Hola Mickey fans, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos el árbol de Navidad solo que no está decorado ¡No! Está decorado y lo vamos a decorar con... Bueno, vamos a acercarlo a ver si puedo... ¡Ay! No puse nada Así no se ve bien Vale Vamos a empezar buscando unas bolas Me tengo aquí ¡Ah! Yo ya sé dónde hay bolas Estas Yo coloco las azules Una parte tuya y una parte yo Este año yo me pido esta Este año yo me pido esta porque tú no has tenido Me sujetándolas y me enseñándolas A ver, tenemos que agacharnos Toma Agáchate, yo no No, 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 no Y... ¡Quieto! ¡Ah! ¡Oh, con cuidado! No tiene... Pues... Vale Ahora veréis después cómo lo soluciono Voy a agrotizar Verde, verde En serio, me caen a los dos Estos, 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 pero Me cuesta Será que si se cae un poco No sé Ya me subí conmigo A ver, ¿cuáles eliges? ¿Qué color? ¿Qué color? Yo quiero el rojo Esto es para mí Y esto para ti A ver, yo me los voy a dejar en el sofá, ¿vale? Cuidado que no se caigan A ver Yo voy a subir Súbete Ahora ya lo tenés en la cámara El árbol es estrella Ni me ve La estrella está hasta ahí arriba La estrella no está La estrella me colocará Vamos ¿Qué está aquí? Uy, esta está rota No A ver A ver, coge más bolas Las rojas esas de largas Las largas Aquí están Toma, ve, coloca Vale Y ahora viene mi abuela Toma Vale Yo quiero colocar Vamos a dejarlo Me debo la cámara porque quiero ser fan Yo soy un gato No caes Ya está Ya lo he sacurado Cuidado Pones todo lo hago para dentro No sé ¡Ay, ay! He clavado Que tengas cuidado Voy a clavar detrás ¿Por qué? Ya Dos bolitas ¡Sit! ¿Podemos colocarlas en una rama? No Y que no estén tan cerca David No, no, no Vale, aquí No Aquí ¿No ves que aquí hay cuatro bolas? No ves que está cerca No No, quita No, mira Si no brilla Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo No Aquí 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 Ahí está Ahí está O está sola Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, aquí La relación de la casa A otro vídeo Vamos Una para ti y una para mi valenca Danalas, túbete a soplarte a la nariz No, yo quiero colocar una Guardamela, ¿vale? Vale Está aquí A ver, esta caja la apartamos Y ahora Volvemos Bueno, David se queda aquí con vosotros Colocando la bola Mientras yo se volvéis Y de paso me voy a sacar las chapas Tengo que Estoy ya desfriado Así que voy a hacer Ahora estas tan bonitas Tío, voy a la otra Si me permites Voy a coger las tuyas Ya está Ay, ya va Voy a ir cogiendo una Déjala Yo voy a colocar detrás A ver Ostras, qué grande es No coloco por aquí Si hay sitio, claro Por detrás no hay casi ninguna Hola Es que las grandes son difíciles Una vida, una vida No, estos son para ti Vale, David se queda colocando Mientras yo busco más bolas Espera, mira Estrella No me creo que teníamos Una tecla O esta Eso, eso, eso Pero ahora no Es la, es el pago de la regla Vale David Espérate Quédate ahí Oh, estas Qué hermoso Oh, sí Este, mirad Hacenlo No Que te va Esta sí Ah, no, esta no Mirad Para cuando venga Es de Papá Noel Mira, lo haré sonar Voy a hacer sonar la campana Mira mi casa Que tú es hoy Y aquí tenemos las más Figuritas y cosas Madre mía La estrella me la pongo No, no, no Alcánamelo Y esto me lo quedo yo Tú coges esas dos Estas dos David, colócalas Mientras yo busco más Vale A ver Esta no tiene Ah, mira Aquí hay más Ay, cuidado con el árbol Árbol Podemos colocar unas cuantas luces Hay luces, esto Sí, eso se coloca al final ¿Al final de qué? No, aquí te refieres a esto Sí Al final Al final del árbol Y después ¿Cómo podemos decorar la casa? A ver Si el vídeo se me hace largo Lo partiré en dos Y habrá una mitad de árbol Y otra mitad de árbol ¡Uy! Sí Toma Mira, hay muchas cosas de mi madre Eh, David ¿Qué? Vamos a buscar Más bolitas De cara Mira, si hacemos pelear Yo me pido esto Pero tendré cuidado Para no metértelo en el ojo ¡Ugh! Mira, en la cámara Mira, coloca este ¡Uy, reno! Es un reno en ojo Solo hace falta un reno negro Y así ¡Negro, negro, negro! Ven No me veo Ay, 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 ay Ahí estamos Vale, mi cara Me debes una Ah, sí, una Ahora vamos a decorar lo que es Esto de aquí abajo ¿Con qué? Con lo que tenemos Por ejemplo, eso Ven enseñándolo Es mío Es mío Mirad, da luces No Dame Pero espera Eh, ¿por qué no hago la luz? Se quedó sin pilas No lo vamos a colocar Porque la gata De lo loca que está Esperad La gata de lo loca que está No la vamos a colocar Porque va a ser ¡Piu! Y se lo para Así la que lo coloca Pues bien, pues bien Lo colocaremos Por las habitaciones Cerrajo Eh, y ahora Ahora esperad Porque tenemos que sacarlo Y poco a poco Y lo vamos a colocar A ver, vamos a colocar la última bola Mientras yo voy sacando las cosas Ah, mira, mira Aquí hay más bolas Ve colocando Esperad A ver Voy a parar el vídeo Y continuamos en el siguiente Adiós Y os espero En la segunda parte De Decolando el árbol Adiós Adiós Adiós